Estas abarcaron un área de 26.438 metros. Los decomisos se dieron en Balsar, Villa Colón, Paso Real, Santa Rosa, Sinaí, Potrero Grande y Cajón de la zona sur del país. En estos sectores los policías también destruyeron 450 libras de marihuana seca, la cual localizaron en Potrero Grande. Un equipo de trabajo integrado por diferentes policías del Ministerio de Seguridad Pública caminó durante horas en un terreno de difícil acceso, bajo condiciones climáticas adversas y pese a ello estuvieron internados en la montaña durante varios días. En un trabajo de 10 días los oficiales de la Policía de Control de Drogas, de la Unidad de Intervención Policial, la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras ingresaron a siete lugares de la zona sur donde lograron destruir más de 240.000 matas de marihuana. La Policía de Control de Drogas presume que traficantes pretenden sembrar en suelo costarricense plantas que crezcan al aire libre y las cuales presentan una variedad de alcaloilets fuertes como lo hace la marihuana jamaiquina. Un aspecto importante es que las autoridades detectaron una nueva variedad de esta planta la cual tiene un capullo más grande, una mayor floración, por lo cual pone en mayor riesgo la vida de las personas que la consumen a razón de que este efecto que provoca la luz sinógeno puede afectar de manera inmediata o paulatina la vida de las personas que la consumen. Es por ello que las autoridades tenían un objetivo en común, quitar una a una de las plantas descubiertas en la más reciente erradicación. Otro aspecto importante es que con este decomiso, con esta erradicación de plantas en lo que va desde 2015, Seguridad Pública ha destruido más de un millón de plantas de marihuana, con lo cual se evita que esto se produzca en gran cantidad de cigarrillos que lleguen a afectar la vida de nuestros jóvenes, adultos o todas aquellas personas que la consuman de manera irregular, con lo cual podría poner en riesgo la vida de cada uno de ellos. Dicho trabajo en montaña fue dirigido por los oficiales de la Policía de Control de Drogas, quienes contaron con el apoyo a los efectivos de la Unidad de Intervención Policial de la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras.